El amor tiene estas cosas Tengo que irme Porque ya te di todo Por eso Déjame ir No me detengas Es tarde ya Para dar vueltas Comprende que Nada es eterno Es tarde ya Es tarde ya No olvidaré Lo que ha pasado Ni ese calor Que tú Que tú me has dado Pero que hoy Ha terminado Es tarde ya Esta vez ya No llores ahora No llores Trata de comprender Que lo nuestro Termino Y si no te finge el amor Porque ya No lo hay Por eso te pido Por eso Déjame ir No me detengas No me detengas Es tarde ya Esta tarde ya No olvidaré Lo que ha pasado No me detengas Ni ese calor Ni ese calor Ni ese calor Que tú Que tú Que tú Que tú Me has dado Pero que hoy ha terminado Es tarde ya Es tarde ya Déjame ir No me detengas Es tarde ya